La oposición me llevó, pero mi historia quedó aquí. Esta gerencia es mi condena. Menos de un año ejercí, el bienio se llamó. Las voces vivas de recuerdo de mi aclaración. En una revolución mi voz se esconde, en una revolución mi voz se esconde. Y yo sé que tal vez, tú nunca escuches mi bienio, yo sé. Y yo sé que tal vez, me sigas recordando así, recordando mis consecuencias. Mientras sigas viendo mi cara en la casa de monedas, mientras se crea el periódico, el yunque, entre los rumores, entre la ira. Mientras tenga que cerrar todos los diarios, porque cada periódico hable mal de mí. La vida se me esconde, detrás de una traición. De donde nace una ruptura, de donde nace otra rivalidad. Y ya yo sé bien quién se esconde, ya yo sé que Inglaterra se esconde. Y yo sé que tal vez, Venezuela rompió lazos con Inglaterra. Y yo sé que tal vez, yyeye, aumente el valor de la deuda pública. Mientras sigas viendo puentes y acueductos en la capital, mientras sigas planeando las salidas entre los dos, entre los atentados. Mientras tenga que cerrar todos los diarios, porque cada periódico hable mal de mí, de mí, de mí, y hable de mí. Mientras mi regreso siga aumentando la economía, mientras me enfrento a generaciones entre jóvenes y entre intelectuales. Mientras ilumine la primera ciudad en Sudamérica, y cada diario hable mal de mí, de mí, de mí. Yo seguiré buscando, yo seguiré escapando, tal vez de ti, tal vez de mí. Yo seguiré buscando una explicación, a este bienio también. Mientras siga viendo mi cara en la casa de la moneda. Mientras siga creando el periódico El Yunque, entre los rumores, entre la ira. Mientras tenga que cerrar todos los diarios, porque cada periódico hable mal de mí, de mí, de mí. Mientras siga viendo puentes y acueductos en la capital, mientras siga planeando la salida entre los dos, entre los atentados. Mientras ilumine la primera ciudad en Sudamérica, cada diario hable de mí, de mí, de mí, de mí. Hablen de mí, hablen de mí. Aquí, aquí, aquí. Hablen de mí, hablen de mí. Ay, 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 eww